Hola, ¿qué tal amigos de Gol México? Nuestro país podría convertirse en la quinta economía más grande del mundo para 2050, de acuerdo a diversos estudios que la colocan dentro del selecto grupo de las Eagles. Cabe mencionar que ese acrónimo fue creado por el equipo de BBVA Research para identificar los principales mercados emergentes. Que se espera tengan una contribución al crecimiento mundial del PIB en los próximos 10 años mayor que el promedio de las economías del G6 y G7, excluyendo al gigante Estados Unidos. En una primera instancia están identificadas 10 economías que se enlista a continuación por orden de relevancia. China, India, Rusia, Brasil, México, Corea del Sur, Indonesia, Egipto, Taiwán y Turquía. Tras esto, la prensa guatemalteca también se refirió y esto fue lo que dijeron. Escuchemos. Uno de los libros más importantes que he leído en mi vida es este, de Gary Cásparo, campeón mundial de ajedrez. ¿Cómo la vida imita al ajedrez? Entre otras cosas importantísimas, Cásparo dice que está convencido de que los seres humanos y los gobiernos carecen de visión prospectiva, que no les importa mucho el futuro, grave error. Quiero referirme a un país vecino, un país hermano y es el país de México. México en 20 años se perfila como el quinto país más fuerte de la economía mundial. A ocupar la quinta posición de la economía mundial, según análisis inmunizacero de diversos centros de investigación mexicana. Y lo va a hacer a través de su industria automotriz, a través de los campos energéticos que está desarrollando el canal petrolero, con la tecnología y también con el turismo. Y lo demás de eso, México ha desarrollado su canal interoceánico, que va de Salinas Cruz a Coatzepalco, una alternativa importantísima a lo que es hoy el canal de Guatemala. Por ser vecinos de los guatemaltecos, debemos considerar que es estratégico e impostercable buscar un acercamiento más profundo con el hermano país de México. Es importante que gobiernos y empresarios de todo nivel busquemos en ese país alternativas, porque va a ser realmente una potencia común. Además de eso, con este fenómeno de la deslobalización en el mundo, muchas empresas americanas o estadounidenses que hoy operan en China, habrán de trasladarse a México. Es decir, el caudal de crecimiento económico de México es grande. Siendo nosotros vecinos, guardamos un nivel estratégico también. Queda entonces la oportunidad de integrarnos a ese gran país a través de relaciones económicas y, sobre todo, fraternales. ¿Qué se necesita para que eso pase? Bueno, hay quienes nos hablan de que el solo bono poblacional y las necesidades que tiene un país joven como lo es México son suficientes, ya que los gastos que implican nuevas parejas y nuevas familias detonan industrias completas. En lo personal, creo que eso no es suficiente y que es muy importante hacer un cambio de mentalidad y que se necesitan más instituciones que apoyen el cambio, como el que ofrecen las SOFOMES, para incluir a una parte muy importante de la población que se encuentra marginada del sector financiero y que, por un lado, no recibe beneficios y, por otro, no se integra a la economía. Mientras sigamos estando en una etapa temprana del desarrollo interno en las personas centradas en las necesidades exclusivamente propias y que no fomente la cooperación, corremos el riesgo de que dejar ir esa posibilidad de convertirnos en potencia económica. Bueno, amigos, hasta aquí este video. Gracias y hasta la próxima.